Cientos de empleados de las farmacias Cibia se manifestaron hoy para exigir mejores condiciones laborales y un mayor salario. Ellos exigen que la empresa les otorgue un seguro médico o les pague bien el dinero suficiente para poder solventar lo que les ofrece la compañía, pues el 80% de los trabajadores dicen tienen que recurrir a programas de asistencia estatal al ni siquiera poder pagar la prima de su mismo seguro laboral. Sigue subiendo el trabajo que les dan, sigue subiendo personas que vienen por medicación, pero a la misma vez vienen para hacer las pruebas de COVID, para diferentes cosas, pero a los miembros y a los trabajadores no les han subido el sueldo, no les han dado más ayuda, quieren nada más que sigan trabajando más por el mismo sueldo. Hasta ahora se han llevado a cabo 27 negociaciones entre la empresa y el sindicato de no llegarse a un acuerdo pronto, con el que estén de acuerdo los trabajadores y también la empresa estarían votando entonces para decidir si se van a un paro laboral en las próximas semanas.